Buen día gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro vídeo Hoy es un vídeo extra antes de Vlogmas que se sube mañana Porque me preguntaron mucho por el tema de la casa y que dónde, que por qué, por qué Nada, yo entiendo, no hubo aviso, pero bueno, yo tampoco tuve mucho aviso Así que el vídeo de hoy les voy a estar contando en casa, les voy a estar mostrando Les voy a hacer tipo un house tour, les voy a mostrar dónde vivo, por qué me mudé, les voy a contar todo Y nos vamos a preparar para Vlogmas, tengo que grabar la intro, tengo que hacer todo Así que, nada, hoy es como un regalito extra que les doy Pero nada, eso, quedamos bien Bueno, como les dije, yo me mudé y les dije que había una chica, dos chicas Que iba a vivir con dos chicas que son bastante copadas, son de Argentina Y les recopo la idea de aparecer en el canal Yo las quiero presentar y después tipo en Vlogmas las van a ir viendo Seguramente, son bastante intensas Pero nada, me gusta también que vayan para introducirlas y después para que aparezcan en Vlogmas Y seguramente se sumen a la Argentin, sean parte de la Argentin Y les quiero presentar a mis dos compañeras de vida, arre Que son Pinky y Cerebro, un aplauso ¡Uuuu! ¡Nos atrás! Me parece un montón, no, no, no Ya, todavía Ay, pero ves, no vale Ahora esto lo corres, quiero que estires eso y nosotras aparecemos al tras Bueno, les voy a presentar mi casa ahora Porque, nada, estoy muy emocionado Así que vamos a pedir que me abra la puerta Aparezco Bueno, me van a ver vistiendo mi nuevo poncho porque hace mucho frío Resulta que me están preguntando Me están preguntando, me preguntaron mucho en el video Y me preguntaron mucho, no es que tipo, un solo comentario Me preguntaron mucho por qué me había mudado Te creo, hermano Me preguntaron mucho por qué me había mudado Todavía no lo sé, en realidad Hace un par de semanas me llegó un mensaje del dueño de mi casa Que me estaba contando que se iban mis compañeros de casa Que yo no tenía idea Y literalmente yo estaba organizándome con todo blog, más y todo Y literalmente no sabía qué hacer O sea, quedé tipo en shock Porque ellos se iban en un mes O sea, quedaba un mes con ellos Y me iba a tener que hacer cargo de todas las facturas y todo Y yo estaba planeando mudarme en enero Porque primero que tenía un viaje planeado, ¿no? Y si no, me iba a mudar ya en enero Entonces, básicamente lo que tuve que hacer es mudarme Por eso empecé a planear Porque si no, me tenía que hacer cargo de todos los contratos De las facturas y todo Y no sabía cuánto iba a estar ahí Así que no me quería hacer responsable Y ahí es cuando entraron mis heroínas Las enanas Bueno, ahí está Julie Julie es el tipo Y ahí es cuando las chicas me dijeron si tenía ganas Porque me extrañaban mucho Y necesitaban vivir conmigo Porque saben que O sea, claramente Lo necesitaba y me ofrecieron venir a su casa Y acá, aquí voy a estar por vlogmas Mientras que busco un futuro Así que ahora voy a pasar a introducirles mi habitación All Son On Us El living de las chicas Vamos No tengo cámara de la putada Julie está laburando Estoy sentada Bueno, ahí estamos Esta es mi habitación Ahí pueden ver mi lamparita Mis luces de TikToker Tenemos el colchón Que colaboró la nona No, nada, muchas gracias Por mantenerme a salvo Junto con Pinky Cerebro Y además Vamos a estar Así que básicamente Nos van a estar viendo Todos los días juntos O sea Un cansancio Yo ya estoy podrido Estas dos Locas Que están todo el día cantando canciones De la barra brava De River Y de Lali Y Mika se duerme Y Mika se duerme cada cinco minutos Sentada en la silla Ninguna labura ¿Por qué? Sí, tipo Estamos los tres Sentados mirándole las caras Porque Bueno, tengo que agachar para la cámara Así que nada Eso Prepárense Porque va a haber muchos videos En los que nos van a ver juntos Y de Liliando Y de Liliando Sí, sí Hoy ya claramente Mañana Se suben los Vlogmas El de Mika Siete y media Mañana Sale Vlogmas El primer capítulo En el canal de Mika Va a estar a las siete y media De Argentina Y en mi canal A las ocho De Argentina Y ya el miércoles Se suma la nona Obviamente con su Vlogmas Así que Nada Mucho, prefárense Porque hay muchas poludeces Y muchas delidadas Les vamos por poner Armar el arbolito Así que ya mañana Van a ver cómo armamos el arbolito Y todo Y ya que estamos En modo de regalo Porque ya este video Es un regalo Chicos Los bendije Con mi presencia Les voy a regalar Un sneak peek Un pequeño adelantito De La intro De Vlogmas Que hoy la estuvimos grabando Con las chicas Y me parece Una joyita O sea Es lo mejor Del año entero ¿Pueden agarrar un arbolito? Sí No se ve Pero tendrían que agarrar El gorro de navidad Bueno Ponerle Pero cada vez prueba Tipo Y esto diría Tipo Rama Uuuu Blanco Uuuu Listo Esto va a ir para Para lo que doy No Hombre Bueno Gracias por su parte Pará Pero no lo hagas Para la intro Por favor Ahí está Ahí está Y entonces Los tres Claro Y para abajo Vamos Y ahora Suben Uu Plata T U 2 1 ¡Gracias!